Bien, sobre los avances y cuándo concluirá este programa, como decíamos primero, tenemos que garantizar la atención de todas y de todos. Respecto a los avances que tenemos, como ustedes vieron, en el caso de la vivienda, si llegamos más… el 41 por ciento sobre qué está calculado, eso es importante aclararlo. Si bien el diagnóstico inicial que se tenía era de 186 mil viviendas dañadas, en los recorridos que hemos realizado, pues esta cantidad de viviendas afectadas es mayor, es lo que hemos identificado. Podemos decir de estas alturas que podríamos partir de un referente de 200 mil viviendas. Sobre estas 200 mil viviendas estamos hablando del 41 por ciento. En el caso de vivienda es obvio que el programa va a continuar el próximo año. Y en el caso de los demás sectores, con el avance que se logre este año, pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso del proceso de reconstrucción. Va a haber casos, por ejemplo, de monumentos que sus procesos de restauración se llevan incluso más de dos años. Por ejemplo, el templo de Santa Prisca en Taxco, no sé si ustedes hayan visto, bueno, su proceso de restauración es muy complejo y va a tardar todavía tiempo. Igual otros templos que fueron muy dañados. Y el caso de grandes hospitales, por ejemplo, del IMSS, que seguramente vamos a concluir algunos hasta pasado o entrado ya 2021. Pero el grueso de la reconstrucción estamos pretendiendo concluirlo el próximo año en esos tres sectores y continuar con la vivienda. ¿El recurso del extranjero que llegaron? ¿Qué ha pasado? En eso se lo dejamos al secretario de Finanzas. Muchas gracias. Doy un breve resumen de dónde venían los recursos y la totalidad de los recursos. Hubo 29 mil 694 millones de pesos que se dispersaron, que se asignaron a través del Fonden, a través de dos programas distintos. Un programa, el programa de… el PAI, el programa parcial inmediato, donde se dispersaron seis mil 844 millones, y el más grande era un programa donde se asignaron 22 mil 810 millones de pesos. En este programa, el que tiene 22 mil 810 millones de pesos, tiene dos fuentes de financiamiento, los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. Exactamente. Los recursos que se recibieron, exactamente, son los que se ven ahí, los 22 mil 810 millones de pesos. En esos 22 mil 810 millones de pesos vienen incluidos dos mil 412.6 millones de pesos que se recibieron a través de donativos, que se incorporaron a la bolsa del Fonden y están en la bolsa general de recursos que se han asignado. Como señaló David Cervantes, del total de esos 22 mil millones de pesos, sobran alrededor de cinco mil millones de pesos todavía por aplicar. Se aplicaron en todas las entidades, son fungibles los recursos, vienen de las dos fuentes, entonces no están etiquetados.